Buenos días, buenas tardes, este es el primer módulo sobre aspectos de la nutrición que es en general para las especies de porcinos y agricultura y vamos a tratar particularmente en esta presentación los macronutrientes como son carbohidratos, los lípidos, los lípidos y la proteína. Para empezar entonces vamos a referirnos brevemente al aspecto de la nutrición por los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son compuestos de carbón, oxígeno y hidrógeno. Son abundantes en los materiales vegetales, aproximadamente 75% de la materia seca de los vegetales está compuesta de carbohidratos. Los carbohidratos son menos abundantes en los tejidos animales. Fundamentalmente se encuentra la glucosa sanguínea y un poco de glucógeno hepático y glucógeno muscular. Tienen un grado de complejidad muy variable los carbohidratos. Hay de los más simples que son monosacáridos, es decir que de una sola azúcar, pero estos azúcares tienen diferentes composición molecular, digámoslo de diferente tamaño. Las triosas son las azúcares más pequeñitas que son de tres unidades de carbón. Tal vez la más importante en la biología es el glicerol. Están las tetraosas o tetrosas, las pentosas, las exosas y las septosas. De todas estas son de bastante frecuencia de importancia en biología, las exosas y las pentosas. Entonces, dentro de la clasificación de los carbohidratos, tenemos monosacáridos, es decir, de una sola azúcar y las triosas son básicamente gliceraldehido y la de hidroxidacetona. También en las tetrosas está la eritrosa, pentosas está la arabinosa, silosa, silulosa, ribosa, ribulosa y cinco de oxirribosa. La arabinosa y la silosa son abundantes en materiales vegetales como por ejemplo en las semillas de trigo o de cebada. La ribosa y la cinco de oxirribosa son muy importantes en biología porque están presentes en el ácido ribonucleico o en el deoxirribonucleico, RNA o RNA. Las exosas son fructosa, glucosa, galactosa y manosa. Entonces, la glucosa y la fructosa están en muchos de los disacáridos. Por ejemplo, el azúcar con que se endulzan, que es la sacarosa, tiene sucrosa y fructosa. La galactosa y la glucosa forman parte de la lactosa. Bueno, otro grupo son las heptosas, que son menos frecuentes. Una de ellas que está en los aguacates es la mano heptulosa. Disacarios, entonces está maltosa, que son dos unidades de glucosa. La sucrosa, que es la fructosa con la sacarosa y la lactosa, que es la glucosa con la lactosa. Después, oligosacarios, su nombre oligos es de pocos. Entonces, hay unos trisacarios, que son la rafinosa, maltotriosa. La rafinosa es uno de los compuestos oligosacarios presentes en la pasta de soya. Los tetrasacarios, como estaquiosa y lignosa. La estaquiosa también está presente en la pasta de soya. Después tenemos ya los polisacarios, homoglicanos y las pentosas, como es la glucosa. Dentro de las exosanas, tenemos el almidón, la celulosa, los mananos y el glicogeno. El almidón es un compuesto muy grande, que tiene muchas unidades de glucosa en enlaces 1 alfa, 4, 1, 4 alfa y 1, 6 alfa. Los mananos son enlaces 1 beta, 4. Están los erotoglicanos, como hemicelulosa, pectinas, los exudados de las gomas y otros más. En los carbohidratos conjugados tenemos los glicolípidos, como gliceroglicolípidos y esfingolípidos. Los esfingolípidos son muy importantes en las membranas celulares. Y otros compuestos, como las glicoproteínas, que incluyen las musinas y monoglobulinas, receptores de hormonas ligadas a las membranas celulares. En las plantas, tenemos una forma bastante atractiva de mostrar cómo se están distribuidos los diferentes carbohidratos dentro de la planta. En primer lugar, está aquí a la izquierda el contenido celular y aquí la pared celular. Entonces, el contenido celular es muy digestible, incluye ácidos orgánicos, mono y disacáridos, el almidón, otros oligosacáridos y los fructos sanos. En la pared celular, que para el animal no rumiante no es digestible, pero sí para el rumiante una buena fracción de esto es digestible. Entonces, dentro de la pared celular están las sustancias pépticas, hemicelulosas, celulosa y lignina. También tenemos una mezcla de enlaces de beta-glucanos. Es muy importante esta parte aquí. Miren, el NDF, que quiere decir fibra en detergente neutro, incluye hemicelulosa, celulosa y lignina. Y el ADF, que es la fibra en detergente ácido, incluye la celulosa y la lignina. Y esto, ¿por qué es importante? Porque esto es un concepto de fibra mucho más preciso que el de la fibra cruda que se había usado por mucho tiempo. Y la fibra soluble están estas sustancias pépticas y la mezcla de enlaces de beta-glucanos y los fructos sanos. Y la fibra soluble más el NDF componen los polisacáridos no amiláceos. Entonces, dentro de los polisacáridos no amiláceos, la fibra soluble produce en el intestino del monogástrico, digamos un ave o un cerdo, produce una sustancia viscosa que reduce la digestibilidad de todo el bolo alimenticio, porque esa sustancia viscosa está cubriendo los materiales que van ahí y reduce la actividad enzimática. Aquí tenemos carbohidratos no fibrosos, que son todos estos contenidos celulares y parte de estos carbohidratos que no son estructurales. Bueno, ahora hablemos de los carbohidratos, cómo es la digestión de estos en los animales no rumiantes. Entonces, por ejemplo, el almidón, que es muy frecuente. Cuando el animal pone en su boca el material vegetal que contiene almidón, empieza a actuar la amilasa salival. Esa amilasa reduce el tamaño de las partículas que componen el almidón en compuestos más simples, como las destrinas más el alfa límite, las destrinas más maltosa, la maltotriosa y la isomaltosa. Entonces, estos ya son compuestos de menor complejidad. Pasan por el estómago y llegan al intestino delgado, donde por acción de enzimas como la alfa-amilasa pancrática, la sucrasa, la isomaltasa, la maltasa y la glucoamilasa, se reducen a compuestos mucho más simples, como la maltosa, la maltotriosa y la isomaltosa. Y de estos sale la glucosa, la forma 2-alfa de glucosa o 3-alfa de glucosa. Los animales no rumiantes carecen de las enzimas endógenas para degradar la hemicelulosa y la celulosa, como veíamos en la gráfica anterior. Entonces, estos compuestos, la celulosa y la hemicelulosa y las pectinas en los rumiantes terminan produciendo compuestos muy simples, que son el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Estos compuestos, estos tres ácidos, se les conoce como ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos volátiles. Una vez que estos ácidos grasos volátiles están en el rumen, pasan directamente por la pared ruminal y van vía portal hacia el hígado. Y en el hígado empiezan otros procesos metabólicos. El ácido acético y el ácido butírico empiezan a formar la síntesis de nuevo de ácidos grasos, pero el ácido propiónico es el único ácido graso de cadena corta que puede dar origen a glucosa, que es la gluconeogénesis. Bacterias celulolíticas, ahí son varias, como el bacteroides succinógenos, el ruminicoccus alveos y el ruminicoccus flavisfacias. Ahora bien, los hongos que están en el rumen facilitan la acción de estas bacterias celulolíticas porque rompen los enlaces de la lignina que también está presente en ese material vegetal. La lignina no es un carbohidrato, la lignina es un conjunto de compuestos fenólicos muy complejos que de alguna manera impiden la acción de las enzimas o de las bacterias. Entonces, los hongos rompen esas estructuras para que las bacterias celulolíticas puedan penetrar al interior de la pared celular y empezar a hacer su acción de degradación de la celulosa y la hemicelulosa y las pectinas para dar producción a los ácidos grasos volátiles. Aquí tenemos un poquito mejor explicado eso. Entonces, el almidón, las bacterias almirolíticas producen ácido propiónico que por el proceso de gluconogénesis termina produciendo glucosa en el hígado. Y esto es muy importante en el rumiante porque cuando un rumiante se lo suministra directamente azúcar o glucosa, esa glucosa es descompuesta por las bacterias del rumen en ácido acético. Entonces, al rumiante, para que tenga un buen nivel de glucosa hay que proporcionarle una cierta cantidad de almidones para que vía este mecanismo termine producción de glucosa. Las bacterias amilolíticas como el bacteroides amilófilos, streptococcus bovis, la succinibona amilolítica y la succinibidrio destrinosolvent son las más frecuentes en el rumen. Además de lo anterior, se producen otros productos como resultado de la fermentación en el rumen, que es el ácido láctico, el ácido valérico, el ácido isovalérico, el isobutídico. También se produce metano y CO2 como producto de la fermentación en el rumen. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene de la producción del ácido láctico en el rumen. Bien, los desórdenes metabólicos causados por los carbohidratos en los rumiantes. Primero tenemos aquí la acidosis. La acidosis en el rumen, que es frecuente en algunas ganaderías, causada por un súbito incremento del consumo de granos en la dieta del rumiante, es decir, un rumiante que está comiendo fundamentalmente forraje y de pronto le empiezan a suministrar granos directamente o un ensilaje de maíz muy alto en carbohidratos, almidones, entonces aumenta la producción de ácido láctico y eso produce que el pH del rumen se baja a niveles de 4, 5, 5, o inclusive hasta 4. Cuando esto pasa, entonces este pH bajo que hay en el rumen produce la paraceratosis del rumen y si esto no se trata a tiempo, el rumen ante el animal puede terminar muriendo. Cuando la acidosis es subaguda y crónica, entonces el animal no muere, pero empieza a extraer agua del cuerpo del animal hacia el rumen para hacer un equilibrio osmolar y esto resulta en cojeras del animal. ¿Y por qué la cojera? Porque al haber esa sustracción de agua del volumen sanguíneo, hay una hemoconcentración y esa hemoconcentración, o sea, una alta concentración de hemoglobina, causa rupturas de las arteriolas que están en las extremidades del animal y al pasar eso, entonces el animal termina con cojeras. Otro desórdeno de carbohidratos es la reducción del ácido acético y el ácido hidroxibutirato. Altos niveles de ácido linoleico y ácido linoleico conjugado. Estos ácidos grasos hacen que aumenten los intermediarios de la biohidrogenación de los ácidos grasos y cuando esto ocurre, esos intermediarios de la biohidrogenación reducen la síntesis de grasa en la glándula mamaria. Entonces, en dietas donde estamos proporcionando niveles altos de ácidos grasos insaturados como el linoleico y el linoleico conjugado, podemos estar haciendo que se produzca una reducción de la síntesis de grasa en la leche, en la glándula mamaria, entonces la leche sale con menos grasa. Y este otro desorden metabólico en los rumiantes es la cetosis. La cetosis se presenta al final de la gestación en ovejas que tienen mellizos porque hay una gran demanda de glucosa por parte del animal. En las vacas de alta producción al inicio de la lactancia también puede suceder que se presente la cetosis. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque el balance negativo de energía y la falta de glucosa. Entonces, cuando el rumiante está demandando una gran cantidad de glucosa, por ejemplo, para producción de leche, no está adaptado su metabolismo a ese cambio porque acaba de tener el parto y entonces viene la... el animal empieza a producir cuerpos cetónicos que son productos de la oxidación de los ácidos grasos o de las grasas. Entonces, estos cuerpos cetónicos como el acetato, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, al final, el cerebro del animal después de dos o tres días de estar en este estado de cetosis puede empezar a utilizar estos cuerpos cetónicos para energía porque el cerebro realmente solo tiene... solo utiliza la energía a partir de la glucosa. Lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son compuestos poco solubles en agua y son solubles en solventes orgánicos tales como el éter, el benzeno y el hexano. Tienen diversas estructuras químicas desde una bastante simple hasta una bastante grande y compleja. Son importantes porque forman parte de la estructura de las membranas celulares. Es decir, las membranas celulares básicamente tienen una doble empalizada de ácidos grasos y en ellas se instalan o se incrustan muchas proteínas que tienen diferentes acciones pero la mayoría de las veces son transportadores de muchísimos compuestos hacia el interior de la célula o hacia el exterior también. Otra función de los lípidos es que son la principal reserva de energía de los animales y muy importante los lípidos son precursores de varias hormonas como la vitamina D3 el estradiol la progesterona la testosterona el cortisol la corticosterona y la aldosterona todas estas son hormonas y tienen diferentes funciones en su mayoría se encuentran con la forma de acetilgliceroles o triglicéridos aquí en la fotico a la derecha son los recibos del fruto de la palma africana del cual se extraen aceites entonces aquí aquí a la izquierda esto está representando una misela de ácidos grasos donde la parte polar está aquí en la periferia y esta parte es afina al agua es decir es hidrofílica y en el centro está la colita del ácido graso que son las partes hidrofóbicas que no se quiere con el agua esto aquí está representando moléculas de agua estas miselas son necesarias es necesario que se formen para que haya absorción de las grasas en el intestino y ahorita veremos cómo ahora bien aquí tenemos la capa la bicapa de lípidos de una pared celular entonces lo mismo estas partes de estos circulitos acá están representando la parte polar o sea la hidrofílica y aquí en el centro la parte no polar la hidrofóbica y esta es la digamos que aquí está la parte externa de la célula y aquí la parte interna o al revés ahora para que se pueda absorber las grasas entonces se requiere que las alas biliares formen estas minúsculas goticas esas son microscópicas de esas goticas aquí tenemos esa representación ya a nivel del intestino tenemos que este es un triglicérido esto que está aquí tenemos el glicerol que son tres carbones y aquí LCFA quiere decir ácido graso de cadena larga entonces algunas de estas pequeñas cantidades se pueden absorber directamente en el enterocito que es la célula del intestino pero aquí viene el desprendimiento del ácido graso quedan libres por acción de la lipasa pancreática entonces viene la primera primero se suelta un ácido graso de cadena larga después sigue actuando la lipasa desprende el siguiente queda aquí un monoglicérido y finalmente aquí se desprende el tercer ácido graso de cadena larga y aquí queda el residuo de glicerol que también entra al enterocito una vez entran al enterocito los ácidos grasos libres vuelven y se pegan al glicerol eso le dicen la esterificación o reesterificación cuando ya están esterificados estos triglicéridos o triaxil gliceroles entonces forman unas unidades que son los kilomicrones que son el triglicérido con una proteína transportadora y forman estas proteínas de muy baja densidad son las BLDL y las de alta densidad y va hacia el hígado por vía por la linfa y también por vía de la vena porta dentro de las grasas como ya efectos del metabolismo cuando hay algún desorden tenemos el síndrome de hígado graso que lo causa exceso de energía en la dieta principalmente por muchos carbohidratos se podría pensar que el hígado graso lo produce en dietas altas en grasas pero en realidad es más por exceso de carbohidratos ¿por qué? porque los carbohidratos elevan la insulina de la sangre y termina el individuo con diabetes tipo 2 o también los que tienen diabetes tipo 1 pueden sufrir síndrome de hígado graso cuando hay unos prolongados que la persona o el animal empieza empieza a movilizar grasas que tiene en sus tejidos adiposos blancos y van al hígado cuando llega demasiada cantidad de grasa al hígado no el hígado no es capaz de devolverla a sacar de ahí para otros tejidos y se va acumulando aquí se ven estas manchitas blancas que son esto es una ampliación micrográfica de un corte de hígado y todo esto son células vacuolas llenas de grasa ahora bien cómo se trata el síndrome de hígado graso primero pues hay que incrementar los niveles de la dieta de vitaminas del complejo B como la B12 la piridoxina la riboflavina miacina y colina y lo otro es reducir la energía de la dieta que es proveniente de los carbohidratos también hay algunos otros productos derivados por ejemplo de la alcachofa que ayuda mucho a la reducción del engrasamiento del hígado entonces eso también puede ayudar a desintoxicar el hígado desde un hígado graso es bueno ahora la proteína ¿qué es la proteína? son en realidad muchas proteínas y son compuestos polímeros de diferentes aminoácidos en total son 20 aminoácidos que pueden formar proteínas con muchísimos de estos aminoácidos en diferentes combinaciones de esos 20 aminoácidos lo que quiero decir es que son 20 aminoácidos pero son muchos aminoácidos formando una proteína son moléculas de gran tamaño y cumplen múltiples funciones en los seres vivos proteínas son muy importantes para la vida entonces una de esas pues aquí es una buena muestra de la proteína es este músculo que está aquí esta es una representación de un aminoácido simple y se llaman aminoácidos porque aquí tiene el NH2 que es el grupo amino y aquí está el grupo carboxílico o ácido aquí está en este carbón el grupo radical donde aquí es donde pueden salir cuatro o cinco carbones o una o un un anillo de cinco o seis carbones en fin depende del aminoácido esto es lo que cambia pero todos los aminoácidos tienen el grupo amino y el grupo ácido y por eso se llaman aminoácidos las funciones principales de las proteínas entonces por ejemplo el amortiguador del ph es decir hace que el ph ni se suba mucho ni se baja muy rápidamente y proteínas que cumplen esa función son la hemoglobina y la mioglobina la estructura celular y de los tejidos como por ejemplo el tejido colágeno la elastina la queratina la musina y los proteoglicanos propiedades coloidales como ser parte de proteínas del plasma como la albúmina las globulinas y también de la gelatina hay además reacciones catabolizadas por las enzimas es decir las enzimas son proteínas que hacen que muchas funciones muchas reacciones dentro de la célula se lleven a cabo rápidamente y sin necesidad de incrementar la temperatura más allá de la temperatura corporal del individuo aquí se incluyen descarboxilasas deshidrogenasas lipasas y proteasas la expresión de los genes entonces hay proteínas ligadas al ADN como las histonas y las proteínas represoras los efectos mediados por hormonas como por ejemplo la hormona estimulante del folículo la insulina la hormona LH gluteica el lactógeno placentario la somatotropina que es la hormona del crecimiento y la hormona tiroides TSH también son importantes para efectos de la contracción muscular y ahí tenemos la actina la miocina que son las principales fibras del músculo la tropomiocina la troponina y la tubulina para protección como factores de coagulación de la sangre de las inmunoglobulinas y el interferón la regulación de señales celulares las las células envían muchas señales a través de diferentes compuestos como por ejemplo algunas proteínas la calmodulina la leptina la leptina es una proteína que envía señales al cerebro de que no hay que comer más por un rato porque hay suficiente energía almacenada la MTOR que es la proteína que se llama mammalian target of rapamycin que inicia la síntesis de proteína esta da la señal para que nuestro ribosoma empiece la síntesis de proteína la proteína quinaza activada o AMP cíclico también está el almacenamiento de nutrientes y el oxígeno como las proteínas enlazadas ácidos grasos la ferritina la mioglobina y la metalotioneína y transporte de nutrientes y oxígeno como albúmina hemoglobina lipoproteínas del plasma transportadores y la hemoglobina ¿Cómo es la digestión de las proteínas? Entonces inicialmente en el estómago están el pepsinógeno y la prorrenina que son las enzimas son enzimas proteolíticas pero que están en una forma no activa para que no empiecen a actuar directamente sobre el tejido blando que está ahí y se les dice simógenos entonces este pepsinógeno y la prorreptina con la acción del ácido clorhídrico se vuelven activos y forman la pepsina y la remina entonces ya el enterocito va a liberar digamos para el enterocito aquí están las lo que sucede dentro de él están las hormonas del páncreas como el tripsinógeno produce tripsina por acción de la enteroquinasa y la y el quimiotripsinógeno la proelastasa la procarboxipeptidasa A y B todas terminan por acción de la tripsina produciendo quimiotripsina elastasa carboxipeptidasa A y B que son las formas activas de las enzimas proteolíticas aquí hay que resaltar algo importante y es que la pasta de soya si no es apropiadamente tratada con calor tiene unos compuestos que inhiben la acción de esta enzima de la tripsina entonces si la tripsina no está activa si está inhibida entonces va a no se va a producir esta reacción acá y nos vamos a tener disponibles las demás enzimas proteolíticas y las proteínas de la dieta entonces no van a quedar bien digeridas aquí resumiendo está la proteína de la dieta en el rumen entonces vienen los aminoácidos de proteína ruminal porque la la proteína del rumen puede sufrir diferentes cambios por los mismos microgramos que habitan ahí parte de esa proteína va a pasar hasta el intestino delgado es proteína sobrepasante pero otra parte va a ser transformada por los microbios del rumen pero al final esa proteína microbiana también va a pasar al intestino delgado en el no rumiante como vimos en la gráfica anterior entonces está el estómago vienen las proteínas y los polipeptidos por acción de de las enzimas digestivas y ya pasan al intestino delgado y después viene la absorción de estos aminoácidos entonces las células epidurales del intestino delgado producen suceden varios fenómenos uno es que hay oxidación de los aminoácidos para producir agua CO2 y energía las células del intestino delgado son grandes consumidores de algunos aminoácidos para obtener la energía de ellos también hay un metabolismo o intercambio de aminoácidos entre órganos y también se producen los péptidos los aminoácidos pues forman la proteína hay un recambio de proteína y esto es como un círculo permanente los aminoácidos hay síntesis de proteína a partir de aminoácidos pero también hay una maquinaria enzimática que está agravando de la proteína y formando aminoácidos y así sucesivamente pero si puede haber un balance negativo o positivo de estos aminoácidos compuestos derivados de la de la degradación de la proteína y de los aminoácidos puede estar la glucosa y ácidos grasos es decir se puede formar glucosa a partir de algunos aminoácidos se puede formar ácidos grasos a partir de algunos aminoácidos la oxidación de los aminoácidos produce urea en los mamíferos o ácido úrico en los peces también hay otros derivados en pequeñas cantidades como efecto de la oxidación de los aminoácidos tenemos incremento de calor es decir se produce calor en el organismo cuando el animal está oxidando aminoácidos como ya lo dijimos producción de urea en los mamíferos aquí está la urea representada aquí esquemáticamente producción del ácido úrico en las aves aquí está los peces producen amoníaco la eficiencia energética de la oxidación de aminoácidos es baja nosotros a veces pensamos que por el hecho de que se puede obtener energía a partir de aminoácidos o glucosa eso es una gran idea no realmente no porque es muy poco eficiente ese proceso la eficiencia de la de la oxidación de la proteína en mamíferos es sólo al 16% y en aves es del 24% entonces los excesos de la proteína en la dieta resultan en una ineficiencia de la energía de la dieta uno no debe tratar de hacer que el animal obtenga energía a partir de la proteína la proteína debe tener como propósito en la industria de producción animal es formar proteína de origen animal que tiene valor los aminoácidos que son capaces de producir glucosa por la gluconeogénesis son estos alalina argentina asparagina cisteína glutamina glutamato glicina histidina metionina prolina serina y valina los que son cetogénicos es decir que producen cuerpos cetónicos son lisina y leucina y aquellos aminoácidos que cumplen que pueden hacer las dos actividades como ser gluconeogénicos y cetogénicos tenemos isoleucina fenil alarina trenina triptófano y la tirosina bueno es importante la calidad de la proteína en los ingredientes y de que de que va a depender la digestibilidad de la proteína la proteína fermentable en el hílion que es eso que si la proteína es de baja digestibilidad entonces la parte de esa proteína no va a ser digerida no va a ser absorbida y llegará a líleon donde podrá ser fermentada por los organismos que normalmente habitan ahí como pequeños recuentos de clostridium o de coli pero si tienen abundante proteína entonces van a prosperar proliferar y vendrán diarreas y esas líquidas la el procesamiento de las fuentes de proteína también es muy importante para la calidad de las mismas entonces cuando una proteína es sobrecalentada por el proceso de por ejemplo de la producción de harina de pasta de soya se produce algo que se conoce como las reacciones de Mylar las reacciones de Mylar básicamente es que algunos azúcares que son los azúcares reductores se unen a algún aminoácido como por ejemplo la alicina o también al triptófano o a la metionina y forman un complejo que es indigestible bueno también el aporte de aminoácidos esenciales o indispensables es parte de la calidad de la proteína el destino de la proteína de la dieta es decir que pasa con la proteína de la dieta es fuente de energía para los enterocitos producción de energía y calor formación de músculo por ejemplo aquí en estos cortes todos estos rojos básicamente proteína producción de huevos porque los huevos son ricos en proteína principalmente la albúmina o clara la producción de la leche que contiene un cierto porcentaje de proteína y la producción de lana que también es fundamentalmente proteína con esto ya damos por terminada esta presentación la siguiente parte hablaremos brevemente del concepto de proteína ideal y de la energía muchas gracias 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 por ver el video.